No todas las mujeres nacimos para hacer piruetas. Con el nuevo OB Pro Comfort, cambiarte es mucho más cómodo y rápido. Su exclusiva cobertura Ziltouch, suave como la seda, lo hace deslizar hasta dos veces más, ayudando a que tu cuerpo lo acepte cómodamente. Nuevo OB Pro Comfort, nunca fue tan cómodo.